Un coche de 1500 kilos se desplaza impulsado por la fuerza de su motor que es de 3000 newton. Por una carretera recta y sin desniveles y te preguntan la aceleración, te preguntan velocidad al cabo de 10 segundos, si parte del reposo, y espacio recorrido. Esta es una mezcla de dinámica y cinemática. Solo tienes que calcular la aceleración y te dan la masa y la fuerza que da el motor, así que... 2 metros partido de segundo al cuadrado. Y una vez que sabes la aceleración, ya es un problema de cinemática. Tienes un cuerpo que se mueve y el espacio es el espacio inicial, que vamos a suponer que es 0. Mira, la velocidad inicial si parte del reposo es 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final de la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es 2, por el tiempo. Entonces, si te pides la velocidad al cabo de 10 segundos, la velocidad sería 2 por 10, 20. Y el espacio sería 1 por T cuadrado, que en el tiempo es 10, serían 100 metros. 20 metros por segundo. ¿Te lo pueden poner? Pues sí. Así que sí.